Derivabilidad Una función para que sea continua en un punto, primero y más importante Tiene que ser continua en ese punto Si no es continua en un punto, no es derivable Repito Para estudiar la derivabilidad tiene que ser continua O van a poner funciones que os van a pedir que estudie la continuidad de la derivabilidad Si la continuidad no es continua ya no hace falta estudiar el punto porque no va a ser derivable Seguro Y luego Tiene que existir el límite cuando x tiende al punto por la izquierda de la derivada Tiene que existir la derivada en ese punto mismo O sea que esto es de la continuidad pero de la función derivada Tiene que existir el límite por la derecha de la derivada, no de la función Y tienen que ser iguales Y entonces es derivable en ese punto Por ejemplo esta x cuadrado más 2x Si x es menor que 1 Y x más 2 Si x es mayor o igual que 1 Primero tengo que ver si es continuo Pero si hace muchas cosas ¿Es continuo o no? Del tirón ¿Qué hago? Sustituyo el 1 Me da 1 al cuadrado Más 2 3 Sustituyo el 1 1 más 2 3 Es continuo ¿Vale? Para que no necesariamente ni hay que poner todo lo que yo he puesto antes Lo primero hay que ver si es continuo Y si es continuo Si no es continuo Digo no es derivable Del tirón Y si es continuo Hago la derivada Y estudio la derivabilidad Lo voy a hacer sin escribir todo lo que tengo que escribir ¿Vale? Sería sustituir el 1 aquí 2 por 1 2 Más 2 4 Y sustituir el 1 aquí Que no tengo que sustituir nada Me da 1 ¿Es derivable o no? No Porque no son iguales ¿Has visto que es rápido y que es fácil? Vale Que luego tenéis que escribir todo esto Pero que es muy rápido y muy fácil Sustituir el punto en la derivada Si me da lo mismo es derivable Y si no da lo mismo no es derivable Si, lo voy a escribir ahora Pero para que veáis lo fácil que es verlo Que no hay que hacer tanto lío Si, habría que hacer el límite Cuando x tiende a 1 por la izquierda De la derivada Habría que hacer la función El valor de la derivada En 1 Y el límite Cuando x tiende A 1 por la derecha Y eso sería 1 por la izquierda Sería sustituir el 1 aquí En la derivada A veces derivable En la derivada 2 por 1 2 más 2 4 El valor de la derivada En el punto Como el igual está aquí Sería 1 Y el 1 por la derecha Sería aquí ¿Si o no? 1 ¿Son iguales? No Entonces no es derivable ¿Cómo? El que coincide No, eso no tiene nada que ver Tienen que ser los 3 iguales Es que eso siempre va a ser así Siempre Va a coincidir con uno de los dos El valor de la derivada O de la función Tienen que ser los 3 iguales Y mirarlo Eso lo sustituiré aquí Entonces habría que poner Que f Es derivable En todos los números En el resto de los números Se puede derivar Salvo en el 1 Vengan a decirme Que esto es muy difícil Vengan Que esto es muy difícil